Buenos días compañeros regidores, compañera regidora, síndico, integrantes de la Comisión de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Gracias por atender la invitación a esta trigésima sesión ordinaria de la Comisión que se realiza en la sala de sesión. Bueno, siendo las 11.9 minutos del día 11 de marzo del 2024, damos formal inicio a la sesión de la Comisión. En cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico nombre a lista de asistencia. Como lo indica la regidora, para antes damos cuenta de la recepción del oficio número CMA004, signado por la regidora Verónica Gisela Murillo Martínez, en donde manifiesta la justificación de asistencia por cuestiones de agenda, mismo que se ponga en consideración de los integrantes de esta comisión. Bien, usted por la afirmativa, señor, se manifestó levantando la mano. Se acuerda por mayoría y pasaremos a la lista de asistencia. Damos cuenta de la presencia del síndico y empezamos con el síndico Margarito Mayorga Basulto. Estamos en lista de asistencia. Presente. Presente. Regidor integrante Iliana Jorgina Villaseñor Botello. Presente. Regidor integrante José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora presidenta Cindy Medrano Arana. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. Sí. En consecuencia, en lo anterior y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 11 horas con 9 minutos del 11 de marzo de 2024. Agradeciendo de antemano la asistencia de mis compañeros regidores y regidoras síndico, gracias por su tiempo y apoyo y en consecuencia solicito al secretario técnico continúe con la orden del día. Como lo señala la regidora presidenta, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación de la propuesta del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 5. Asuntos varios. Y 6. Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Se someta a su consideración la aprobación del orden del día propuesto en votación económica. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por mayoría queda aprobado el orden del día. Tercer punto del orden del día. 2. Lectura y en su caso aprobación del acta de la vigésimo novena sesión ordinaria de la comisión de fecha 21 de febrero del 2024. En virtud que el acta en mención fue previamente circulada de manera digital, se pone a consideración en votación económica y en sólo en acto se omite la lectura de la misma, así como aprobar el contenido en lo general y en lo particular, por lo que les consulto quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Punto número 4 del orden del día, correspondencia y turno recibidos. Se informa a los integrantes de la comisión que a fecha no se ha recibido correspondencia ni turno alguno. Ok, continuamos con el punto número 5 del orden del día, que es correspondiente a asuntos varios. En este punto me gustaría hacer uso de la voz compañeros, regidores y regidoras, síndico, bienvenidos todos. Decirles que desde la presidencia de esta comisión se seguirá fomentando el consenso, el trabajo en equipo, las coincidencias de métodos y mecanismos para poder seguir mejorando y manteniendo las prioridades en materia de transparencia y rendición de cuentas. Así como no deja de reconocer a quienes de manera puntual y destacada cumplen con todas y cada una de sus obligaciones como sujetos obligados. Seguiremos estrechando la coordinación y la comunicación con los titulares de las dependencias ejecutivas, el contralor y el titular de la unidad de transparencia. Con quienes ya estuvimos reunidos la semana pasada y que estaremos pendientes para apoyarlos así se lo requiera. Decirles compañeros a ustedes que en este espacio encontrarán siempre la apertura de diálogo. Nuestros equipos de trabajo para poder seguir aportando nuestro granito de arena a que en la administración y desde donde nos toca propiciar al gobierno municipal más eficiente, cercano y de resultados. No sé si alguien más quiera tomar el sueldo. Agradecer a Tegidora su disposición y su sentido de servicio. Creo que con posiciones debemos estar comprometidos en ese sentido. En la transparencia y tratar de unirnos en aquellos proyectos que vayan en pro de la CDA. Y me sumo. Mi reconocimiento para ti al trabajo que has hecho en lo que he estado aquí. Veo comentarios muy buenos. Entonces solo agradecerte el trabajo. Gracias. Regidora. Gracias. Bienvenida Regidora. Cuenta con el apoyo y aquí estamos para sumar y trabajar juntos. Muchas gracias. Bienvenida. No existiendo más asuntos varios registrados pasaríamos al último punto del orden del día que es la clausura y citación de esta comisión. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día queda abierta la convocatoria para la realización de la siguiente sesión de la comisión debiendo ser convocada de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Con lo anterior damos por concluida la presente sesión ordinaria de la comisión siendo las 11 con 12 de este día 11 de marzo del 2024. Agradeciendo de antemano su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Me ayuda con una...